En toda la cuadra más hablaba, saludaba a los que pasaba mientras barría su calle, encontraba conversación siempre en la verdurería, en el supermercado o cuando estaba en el banco haciendo la cola con todos los jubilados para charlar y charlar. Un día llegó el virus de vaya a saber qué ciudad impronunciable de la China. Todo el mundo hablaba de él. Juanita también preguntaba y le repetía todo lo que iba averiguando. El susto, el martirio, el purgatorio comenzaron cuando las autoridades obligaron a todos a encerrarse en su casa. Juanita primero usó el teléfono, después los mensajes y por último los videítos de whatsapp que grababa y se lo enviaba a sus amigas. Pero pronto esto la aburrió. Se sentía sola, aunque sus nietos venían a traerle las mercaderías en la puerta, siempre manteniendo la distancia social. Toda la cuadra permanecía, al igual que Juanita, encerrados en sus casas. Juanita intentó salir una o dos veces para hablar con alguien. Pero las autoridades prontamente la enviaron de vuelta a su casa so pena de multas o prisión. Este encierro se volvió insoportable. Un día escuchó jugar a unos chicos del otro lado de la medianera y se le ocurrió la gran idea del siglo. Tomó esa masa que utilizaba su esposo para bajar los cordones de las veredas para la entrada de los autos y en pocos minutos derribó la pared. Ahí estaba Juanita conversando con los vecinos del otro lado de la cuadra. Claro, este gesto, esta iniciativa fue peor que el virus. Con una virulencia terrible prendió en cada uno de los vecinos. Uno a uno fueron cayendo las medianeras y en el medio de la cuadra se armó un gran patio. Hoy a la noche se juntan todos a hacer una fiesta. Habrá canciones de Mario con su guitarra. Estela y Norma están dale practicar el pericón. Mirta va a recitar unos versos de García Lorca y Juanita está dale que dale practicando algunos de sus viejos chistes. Mientras tanto, por las calles la policía con las autoridades de control municipal de cuarentena aprecia y se felicitan por haber logrado que todos y cada uno de esa cuadra queden dentro de su casa. Gracias.